Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a ver qué rango le han dado a Simple en Counter-Site 2 Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver cuál es ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas Mapa de Anubis, parece que Simple no está muy ilusionado con este mapa Y nada, en este vídeo vamos a ver qué rango le han dado Tengo muchísimas ganas Porque chicos y chicas también voy a aprovechar este vídeo Para explicar cómo funciona el sistema de rangos en Premiere Ya que saldrá oficialmente el 23 de septiembre Antes de esa fecha debería salir CS2 sí o sí Por lo tanto, pues que este vídeo nos sirva Primero para ver qué rango le da a los mejores jugadores del mundo Y luego posteriormente saber qué rango es bueno o malo ¡Suscríbete al canal! Vale, como sabéis En este modo Premiere En lugar de rangos como Nova Serif, Global, etcétera Va por puntos, ¿vale? Y los rangos van evolucionando de 5.000 en 5.000 Si no me equivoco empieza con un tono gris Luego a partir del 10.000 es azul Del 15.000 al 20.000 morado Del 20.000 al 25.000 rosa Luego rojo Y por último el dorado a partir de los 30.000 Como digo, a partir de los 5.000 chicos y chicas Los colores cambian y eso sería un rango totalmente distinto Yo personalmente El rango más alto que he visto Cuando ganas 10 partidas de Premiere Ha sido el rango morado Nunca he visto a ningún jugador conseguir el rango rosa Y si no lo consigue simple Yo diría que es como lo máximo que puede conseguir Cerca de los 20.000 puntos Porque este tío tiene que tener el MMR disparado de cojones Así que Yo por ejemplo conseguí el rango azul Que fueron unos 11.000, 12.000 puntos Stacks me parece que igual Pero consiguió algo más de puntos Pero he visto gente que le han dado morado Rojo 15.000, 16.000 De hecho Mickey creo que lo ha conseguido Y como digo, a partir de ahí es ir remando Actualmente, por cierto ¿Cuánta gente tiene rango dorado, black? Que es el rango más difícil con 30.000 puntos Creo que actualmente cuando estoy grabando este vídeo Ya son dos personas De hecho había un pibe que tenía como 98% de winrate Qué pena que no le ha dado el no-scope Dice que ni ha disparado Para que veáis lo difícil que es Es que la gente está grindeando una barbaridad De hecho ya está disponible Faceit en Counter-Site 2 Por lo tanto, vamos a ver cómo va evolucionando Este tema de las clasificatorias Pero el premier ha gustado mucho Y una cosa que tenéis que saber Es que el tema de los puntos Aunque hagáis stack de 5 Varía según cada uno ¿Por qué motivo? Porque el sistema de puntos al parecer Se va ajustando poquito a poco A si vas a subir de rango o no ¿Qué quiere decir esto? Tú, cada 1.000 puntos Es como si subieras No voy a decir de rango de división ¿Vale? Imagínate, tienes 11.000 puntos Y vas a pasar a 12.000 Pues el sistema de elo Hace que te quedes en 11.999 puntos Sí o sí, ¿vale? Sí o sí Y esa partida es la que se contaría Como ascender de división Al igual que también hay de descenso Tendrías, imaginaros, 12.001 puntos Y si bajas de eso Significará que bajarás de división Y tendrás que volver a recuperar puntos Para ascender Así que por lo tanto Da igual que hagáis stack Que cada uno Cuando veáis más 200 puntos Menos 180 Va a ser distinto, ¿vale? Eso también quería que lo tuvieses en cuenta Yo creo que es un sistema Que necesita mejoras Porque yo, por ejemplo Eso lo veo injusto, ¿no? Que si tú te enfrentas A un rival Que te va a dar muchos puntos Si estás en una partida de ascenso Apenas te va a nadar O si estás cerca de subir de división ¿Me entendéis? Por lo tanto, creo que Valve ajustará ciertas cosas Pero lo de que haya una tabla De clasificación mundial Eso me parece Una absoluta locura También hay Como os habéis hablado De clasificación por continentes Y si a eso le añaden Premios Por ejemplo En Valorant, ¿no? A los 500 radiantes De cada Cada 6 meses Le dan Un llavero Pues en Counter Strike Si te diesen un llavero A Los 1000 mejores Los 5000 De cada continente Lo que sea Eso Haría que las colas Fueran competitivas De cojones A mí el miedo que me da Es que ocurra lo de siempre ¿No? Que la gente Tenga que recurrir a Faceit Gamer Club Pesea De hecho, por cierto Ya hay gente jugando en Faceit Si eres nivel 9 o 10 Y tienes más de 1000 partidas Puedes jugar en Faceit Con Counter Strike 2 ¿Vale? Dime, dime Y he leído cosas Por ejemplo De Kenny Que dice que el juego Se siente mucho mejor Cuidado con esto ¿Eh? El juego se siente mucho mejor Que Con las mejoras que han metido En CS2 Por lo tanto Quiere decir que estas páginas No van a desaparecer Yo en mi cabeza Y van a desaparecer No desaparecer Pero que se van a jugar Bastante menos ¿No? Pero nada más Lejos de la realidad Se van a seguir Utilizando Así que vamos a ver Cómo va evolucionando Todos Estos meses van a ser Muy, muy, muy Importantes Chicos y chicas Y yo Os iré comentando ¿No? Acerca de De lo que vaya Ocurriendo Hay jugadores profesionales Que le están metiendo Una caña brutal A esto del Premier Me parece que en España De hecho Tenemos a Tiburón Que si no me equivoco Está en el 30 del mundo Lo cual es una absoluta barbaridad Y de hecho Quiere colocarse top 1 Pero es que En esos rangos Atención Te dan 100 puntos Y te quitan 300 Lo cual es una absoluta barbaridad Porque en esos rangos Claro Hay tan poca gente Que te enfrenta A supuestamente Gente de menos nivel Pero no es así Porque es la gente Que ha jugado menos Y Y claro Hay perder una partida Es que te condiciona A ganar 3 Lo cual es una Absoluta locura Eh Si queda Eh A lo mejor para Cuando salga el Premier De manera oficial Harán cambios Yo personalmente Creo que un cambio hará Que la beta está para eso No para testear Qué cosas tiene buenas Qué cosas tiene malas Pero Estamos A lo que yo supongo A dos semanas De salida del juego Oficialmente Por lo que se filtró En la base de datos Luego que pase Lo que tenga que pasar Y hay cosas que Lo bueno es que Están haciendo updates diarias O sea Yo nunca había visto A Valve Haciendo tantas updates Pero hay cambios Por ejemplo De Pick Advantage No sé si habéis visto Un tuit súper popular Que De hecho fue en el mapa De Anubis El que picaba Tenía mucha más ventaja Que el que estaba quieto Veremos cómo evoluciona Todo esto Pero Muy buena verdad Es simple por cierto Odio a Anubis Pero joder Tiene detallitos Aquí el colega Vale Parece que están cerca De CT La bomba está plantada Para el de main Así que se pueden ir Tranquilamente Y está jugando Y está jugando Por cierto Que no me había fijado Con alguien De 18.000 Más o menos Cuando hagáis las partidas Clasificatorias Que son Recuerdo 10 victorias La bloqueada Que le ha metido El IM Pues es el de tu equipo No le tiltes tanto Le iba a decir de todo Lo que quería comentaros Que Según veáis El rango De los compañeros O del equipo rival Perdonar Sabréis Más o menos En qué rango Os van a situar Si jugáis Esto es muy importante Porque en la beta Me ha pasado Si jugáis con gente Que sea De un rango Bastante menor Que el vuestro Imaginaros Vosotros sois global Y queréis jugar Con 3-6-2 Pues yo que sé Tenéis algún amigo Nova y tal Y decís Bueno estamos en una beta Vamos a probar Que sepáis Que os van a poner En un rango Mucho más bajo Yo he jugado Como sabéis Partidas con stacks Y estos Que tienen 14.000 16.000 puntos Y he jugado Partidas con gente De Valoran Que se están metiendo Al counter Pues cuando jugaba Con la gente De Valoran Me enfrentaba A rivales De 8.000 puntos O algo así Y cuando me jugaba Con stacks Pues lo he dicho Con gente De más de 10.000 Siempre Y eso ha hecho Que los puntos Gmedena Hayan bajado Bastante Así que por lo tanto Si cuando salga El premiero Lo queréis tomar En serio Jugar con gente Que sea más o menos De vuestro nivel ¿Vale? Porque luego Podéis llevar sorpresas A lo mejor Vais a tardar mucho En tener ese nivel Que os gustaría Así que Vigiladlo ¿Vale? Y yo creo Que os he dicho Todo Lo que tenía Que comentar Respecto a los rangos Espero que este video Os haya sido de utilidad ¿Vale? Espero que os haya gustado De corazón Y vamos a ver Yo personalmente Creo que más de 20.000 Es imposible que le den Es como que está Capado ahí 19.000 18.000 17.000 Como muy poco Para mí Si le dan menos O sea Le tiene que dar Rango morado Por huevos Vamos a ver 19.565 Lo de esa Yo creo que 20.000 Es el tope Me atrevería a decir No sé si alguna vez Habéis visto a alguien Que la primera vez Que le dan rango Sea rosa Ya me lo diréis Y con esto Chicos y chicas Acabamos el video Del día de hoy Como siempre Espero de corazón Que os haya gustado Y si ha sido así Realmente botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao